La empresaria de queratinas EPA Colombia, tiempo atrás, realizó una serie de acusaciones a su ex contadora Jenny Saldarriaga, quien decidió romper su silencio en una entrevista con el fin de brindarle bienestar a su familia y a ella misma. Casi pierdo al bebé hace dos semanas y obviamente esto es como una situación muy aterradora. EPA Colombia acusó a Saldarriaga de haberle robado dinero cuando trabajó en los temas contables de su organización. Sin embargo, Jenny confesó que en el tiempo en el que ella trabajó con Danady, le ayudó en el proceso de formalización de su empresa, pero esta presentaba bastantes irregularidades y la contadora se negó a realizar procesos que iban en contra de su ética profesional. Más que amenazarme a mí, pues porque ya estábamos ahí, amenazó a mi hija, me dijo que la tenían vigilada, que sabía yo dónde vivía, que sabía mi hija dónde estudiaba, que a ella la respaldaban pues personas muy grandes, que uno no se dañaba la vida con una persona que movía pues como tantas masas en las redes sociales. Barrera se pronunció con un video en redes sociales expresando que Dios es el único que puede juzgarla y que se encuentra muy tranquila a pesar de los procesos legales que se encuentran en su contra. El cantante mexicano Cristian Nodal quedó muy mal parado ante su fanaticada de Medellín, tras no presentarse en concierto este fin de semana, que además terminó en varios desmanes hechos por los asistentes. El evento se iba a realizar en el Estadio Atanasio Girardot, con varios artistas de gran calibre en el género popular, pero como show principal sería él. Según lo informado por Nodal en sus redes sociales, fue imposible llegar a la capital del evento, informaron que se abrirá un canal de comunicación para que puedan reclamar una devolución del dinero. El show de la batalla de flores en el carnaval de Barranquilla se lo robó la influencer Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano. Tras aparecer en un live de Instagram, dijo que simplemente le informaron que no podía estar o sancionaban a los miembros de seguridad del evento. Luego apareció en el desfile por todo el cumbiódromo manifestando que no la querían dejar subir a su carroza. Al final, la Merlano pudo continuar e ingresó al show escondida, luego de esperar por dos horas que la dejaran participar. Es la primera vez que una producción proveniente de una plataforma de streaming se alza con la presea de la categoría más importante. El drama sobre una familia sorda dirigido por Cyan Heather también obtuvo el premio de la Academia a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Actor de Reparto para Tribe Cutser, logrando vencer a fuertes contendientes de estudios tradicionales de Hollywood. Coda significa la primera estatuilla dorada para la productora Apple TV, imponiéndose sobre rivales como Netflix, por lo que ha marcado un hito en la historia de la industria del cine. Además, Coda se impuso frente a la aclamada cinta semiautográfica de Kenneth Branagh, Belfast, y la nueva producción de West Side Story de Steven Spielberg, también a la sátira Don't Look Up, la cinta de ciencia ficción en Duna, la biografía Ray Richards, una familia ganadora, la comedia adolescente Licorice Pizza, Drive My Car y la cinta de horror del mexicano Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas. Coda, acrónimo para los hijos oyentes de Padres Sordos en Estados Unidos, está basada en la película francesa de 2014, La Familia Belier, y a diferencia de esta, la producción ganadora de la entrega 94 y los Oscar sí cuenta en su elenco con actores discapacitados de verdad. Coda logró conquistar a la crítica con un adramo familiar donde se sigue la vida de Ruby, hija de padres sordos que al llegar a la adolescencia asume su responsabilidad de ser su vínculo con el mundo, esto ante lo disyuntivo de seguir su sueño de ser cantante o continuar siendo la voz de su familia. La potente voz de Carolina Gaitán cautivó a los asistentes, quienes por supuesto se les vio disfrutando y cantando esta icónica canción. Por su parte, Maurio Castillo inspiró con su interpretación, la cual fue aplaudida por el público y por supuesto por sus fanáticos en redes sociales, quienes no se hicieron esperar con los comentarios positivos. El tema estuvo acompañado de las artistas Stephanie Beatriz, Adaza y Diane Guerrero, Luis Fonsi y Becky G, quienes le dieron un toque diferente con algo de rap. A pesar de que We Don't Talk About Bruno no fue presentado como el tema principal de la película Encanto, sí logró ser un fenómeno mundial. De hecho, se mantuvo en el primer puesto por varias semanas en la lista Billboard. En esta edición número 94 de los premios Oscar llevada a cabo en Los Ángeles, los ganadores en las principales categorías fueron Mejor Película para Coda, Señales del Corazón, Mejor Directora fue Jane Campeón por El Poder del Perro y se convirtió en la tercera dama en conseguir esta estatuilla. Mejor Actor se lo llevó Will Smith por Kim Richard, Mejor Actriz se lo quedó Jessica Chastain, por el romance En los ojos de Tammy Faye. Mejor guión original fue para Belfast. Mejor Película Internacional se la llevó la japonesa Drive My Car. La película animada de Disney que está inspirada en la historia, geografía y cultura colombiana recibió el premio a Mejor Película Animada en la Gala de los Oscars. La película representa a una familia colombiana y multicultural con dones extraordinarios llamados Los Madrigal, la cual representó un gran éxito para Disney y sobre todo por su banda sonora. Este año Encanto fue nominada a Mejor Película Animada compitiendo con dos de la misma productora, Luca y Raya y El Último Dragón. El colombiano cantó la canción que le puso la piel de gallina a más de uno en los cines del mundo y ayer lo hizo en el Teatro Kodak de la Ciudad de Los Ángeles. El escenario estaba inspirado en los bellos paisajes colombianos. Adicional, una pareja con traje típico interpretó esta hermosa canción conmoviendo al público. El colombiano mencionó, abro comillas, Me va a tomar un tiempo asimilar esto. Gracias a todos los que me acompañaron hoy. Gracias Colombia, gracias Disney, gracias Liz Manuel, gracias Encanto, gracias Dios. Cierro comillas. Fue lo que aseguró el cantante colombiano a través de su cuenta de Instagram quien expresó cómo se sintió durante su interpretación. Will Smith pasó a recibir el premio al Mejor Actor por su actuación en King Richard, donde pronunció su discurso largo y lloroso. Sé que para hacer lo que hacemos hay que ser capaz de soportar el abuso. Tienes que ser capaz de soportar que la gente diga locura sobre ti. En este negocio tienes que ser capaz de, si alguien te falta respeto, sonreír y fingir que todo está bien. El actor elogió al Richard Williams, el padre de Venus y Serena, a quienes retrata en la película como un feroz defensor de su familia. Quiero agradecer a Venus y a Serena y a toda la familia Williams por confiarme en su historia. Eso es lo que quiero hacer. Quiero ser embajador de ese tipo de amor, cuidado y preocupación. El homenajeado se disculpó con la academia y sus compañeros nominados por el hecho presentado. Dune cerró la noche como la gran película vencedora, llevándose en total seis galardones, todos ellos figurando el equipo técnico. Las estatuillas conseguidas por el equipo de Dennis Villanueve fueron Mejor banda sonora por Hans Simon. Mejor sonido por Mac Root, Mark McGinney, Theo Greenhempel y Ron Barlet. Mejor fotografía con Gray Fraser. Mejor montaje en Joe Walker. Mejor diseño de producción de Patrice Vermeer. Mejor efectos visuales a cargo de Paul Lambert, Tristan Miles, Brian Conor y Gerd Nerzer. El cantante estadounidense Billy Eilish y su hermano Phineas, con el que produce y compone sus canciones, fueron galardonados a los premios Oscar a Mejor Canción, que traducido al español significa Sin Tiempo para Morir. Los hermanos se reconocen como fans de la saga Bond. Por esta razón, estuvieron seleccionados para componer la canción para la película. Esta canción también les llevó a ser la primera artista nacida en el siglo XXI en encabezar la lista de éxitos del Reino Unido. En la pasada ceremonia de los premios Grammy, la cantante obtuvo el reconocimiento a la mejor canción escrita para medios audiovisuales. La noche tuvo espacio para todo, incluido un homenaje a la película El Padrino, la cual cumplió 50 años desde su estreno en 1972. Dentro del homenaje pasaron imágenes de la trilogía que quedaron en la historia de una generación siendo una de las películas más influyentes de la historia del cine. Posterior a esto, en tarima tuvimos al director del filme Francis Ford Coppola y los recordados actores Al Pacino y Robert De Niro. 8 de la noche, 32 minutos. Hoy se confirmó por medio de la cuenta de Instagram de la empresaria Carolina Cruz que la relación de pareja que tenía con el actor Lincoln Palomeque llegó a su fin. Esto lo dio a conocer en una historia. La presentadora escribió, abre comillas, hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida.